En este vídeo te voy a enseñar cómo tú puedes ganar dinero con Hotmark y Facebook y completamente gratis. Pero antes de que empecemos con el contenido de este vídeo, si eres nuevo a este canal, mi nombre es Carlos y en este canal yo te enseño diferentes maneras las cuales tú puedes utilizar para ganar dinero en la internet. Y si a ti te interesa eso, asegúrate de apretar el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. De esa manera no te vas a perder de absolutamente nada. Y te quiero dejar saber que voy a dejar todos los enlaces a todas las páginas web y recursos mencionados en este vídeo en la parte de la descripción y también voy a dejar un enlace al método que yo y mis estudiantes estamos utilizando para ganar de 350 dólares a 700 dólares diarios. Y si tienes alguna pregunta me puedes contactar a través de Instagram y voy a dejar el enlace a mi Instagram en la descripción de este vídeo. Ahora vamos a mi computadora para que te enseñe paso a paso cómo tú puedes ganar dinero con Hotmark, Facebook y completamente gratis. Llegó el momento de que entremos en el contenido de este vídeo y que te enseñe paso a paso cómo tú puedes ganar dinero con Hotmark y Facebook. Y lo primero que tienes que tener es que tienes que tener una cuenta de Hotmark y para abrir tu cuenta de Hotmark te vas a ir a hotmark.com y aquí te va a aparecer la página de Hotmark. En esta página lo que vas a hacer es que vas a abrir una cuenta, aprietas aquí donde dice afiliados o affiliates y le das de nuevo y le aprietas a este botón que dice sign up. Y en esta página puedes crear tu cuenta de Hotmark. Si tienes una cuenta de Facebook o si no puedes poner tu nombre, tu correo electrónico, tu contraseña y le aprietas aquí, aprietas continuo y sigues con el formulario. Es muy fácil de hacer y creas tu cuenta de Hotmark. Lo siguiente que vas a necesitar para hacer este tutorial va a ser una cuenta de Clickbank. Y para abrir tu cuenta de Clickbank te vas a clickbank.com, le aprietas aquí y aquí le pones donde dice sign up, le aprietas donde dice sign up y en la siguiente página aquí vas a completar este formulario. Aquí vas a escoger tu país, aquí vas a poner tu primer nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, escoges una contraseña, le aprietas este botón que dice que tú has leído los términos y condiciones. Entonces le aprietas el botón azul y en la siguiente página sigues con el proceso. Es también muy fácil de crear. Y la última cuenta que vas a ocupar es claro tu cuenta de Facebook. Vas a tener que tener una cuenta de Facebook para que puedas ganar dinero con esta técnica. Ahora, la manera en la cual nosotros vamos a ganar dinero va a ser es que nosotros vamos a poner estos mensajes que han sido redactados. Déjame te los enseño. Estos mensajes que han sido redactados de manera que estos mensajes puedan ser aprobados en los grupos de Facebook. Nosotros vamos a poner nuestros enlaces de afiliados de Hallmark en los grupos de Facebook, pero lo vamos a hacer de una manera que sea profesional, de una manera que nos dé autoridad y de una manera que nuestros posts de Facebook puedan ser aceptados por los administradores. Por eso yo he creado estos posts de grupos de Facebook y si tú quieres lo puedes leer, te voy a proporcionar con todo el material en las notas de este video, las cuales puedes descargar en el enlace de la descripción. Y también voy a dejar un enlace a método que estoy utilizando para ganar de 300, 50, 700 dólares diarios. Y si tienes alguna pregunta, me puedes contactar en Instagram y voy a dejar el enlace a Instagram en la parte de la descripción. Pero esto van a ser los mensajes que tú vas a poner en los grupos de Facebook. Estos mensajes han sido escritos tomando la psicología en cuenta para que puedan ser aprobados. También te voy a dar mensajes para los comentarios de Facebook. Para personas que comentan en los posts de Facebook, también te voy a dar mensajes para que tú les contestes. Y también te voy a dar mensajes para lo que es el chat de Facebook. Y tú puedes utilizar esto también para los comentarios en videos de YouTube. Si no quieres hacer Facebook, pero quieres hacer YouTube commenting o comentarios de YouTube, también puedes hacer eso. El problema más grande que las personas tienen cuando intentan ganar dinero con Hotmark o cualquier programa de afiliados y Facebook es que ellos solamente ponen enlaces en los grupos. No dan ningún valor. Y te voy a enseñar cómo tú puedes dar valor de una manera muy fácil, gratis y profesional. Lo que vamos a hacer, primero que todo, vamos a buscar un producto. Para buscar un producto, una vez que tengas tu cuenta de Hotmark, te vas a ir al Marketplace. Aquí en el Marketplace vas a escoger la lengua. Si tú sabes más de un idioma, puedes hacer esto más de un idioma. Si solamente sabes español, entonces enfócate en español. Aquí donde dice lengua, se la cambias y le pones español y le aprietas este botón azul que dice Apply Filters para que podamos encontrar los productos. Y le das aquí donde dice Hades o también le puedes dar aquí donde dice Most Love. Eso quiere decir que estos son los productos que se están vendiendo mejor. Y el nicho que te voy a explicar en este video o el ejemplo, el nicho que voy a tomar para ejemplo en este video va a ser el nicho de la diabetes. Y como tú puedes ver, este es un programa que se está vendiendo muy bien en Hotmark. Para aplicar, para poder promocionar este programa, lo que vas a hacer es que le vas a dar clic aquí al enlace, al título. Le das clic y en la siguiente página te va a preguntar si tú los quieres promocionar. Yo ya lo estoy promocionando, por eso yo ya puedo obtener mis enlaces de afiliados. Una vez que tú apliques para promocionarlos y ellos te aprueben, lo cual es inmediato, lo que vas a hacer es que le vas a dar de nuevo aquí donde dice clic para que tú puedas obtener tus enlaces de afiliados y lo vas a copiar. Te recomiendo que lo copies en un lugar donde te vayas a acordar. Como tú puedes ver aquí lo estoy poniendo yo para que no me olvide de nada. Si copias este enlace de afiliados, déjame y te enseño, lo que vas a encontrar es que este programa está usando lo que es un video de ventas. Este video está diseñado para que las personas compren el producto. Entonces lo que nosotros queremos hacer es que queremos usar los grupos de Facebook, pero no cualquier grupo, sino grupos que sean específicos a nuestro nicho. Y el nicho que está, vamos a hacer nosotros para este video, hacer el nicho de la diabetes. Como tú puedes ver aquí en Facebook, yo ya busqué por nichos en la diabetes. Lo único que hice es que me fui aquí, le puse diabetes y me vine aquí y puse grupos. Y como tú puedes ver, encontré un grupo que se llama recetas para diabéticos, pero hay un montón, montón de grupos y tú los puedes buscar. Vamos a usar este por el momento. Lo abrimos y ahora lo que tienes que hacer, primero que todo, es que tienes que unirte al grupo. Le pones join, le pones que sí. En las preguntas que te hacen. Y espera que te aprueben. Cuando te aprueben, vamos a poder empezar a poner nuestros mensajes. Ahora te voy a enseñar cómo hacer esto profesionalmente, como te enseñé. Estos mensajes han sido creados de manera profesional, de manera que a nosotros no nos vayan a sacar del grupo, de manera que los administradores nos dejen poner estos mensajes en el grupo, porque lo que nosotros vamos a hacer primero es que vamos a brindar valor. Y te voy a enseñar cómo hacer eso en unos momentos. Ahora, la razón por la cual tú quieres tener una cuenta de Clickbank, como tú puedes ver, esta es mi cuenta de Clickbank. Lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí donde dice Affiliate Marketplace. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí donde dice Health and Fitness y voy a buscar donde dice Gravity. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en Clickbank el programa que se esté vendiendo más para la diabetes. La razón por la cual nosotros vamos a abrir una cuenta con Clickbank es que en Clickbank nosotros podemos encontrar recursos para afiliados que no podemos encontrar en Hotmark. Yo sé que los recursos están aquí en inglés, pero te voy a enseñar cómo traducirlos al español muy fácilmente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a buscar por el programa de diabetes que se esté vendiendo mejor. Y como tú puedes ver, este es el de aquí, Diabetes Freedom. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la página de afiliados. En la página de afiliados nosotros podemos encontrar diferentes recursos que son totalmente gratis y los recursos por los cuales nosotros andamos buscando van a ser por los correos electrónicos y por las palabras claves. Entonces, como tú puedes ver, aquí tú puedes descargar los correos que ellos ya han diseñado para que los afiliados promuevan este producto. Lo único que tienes que hacer es apretar este enlace. Te van a abrir los correos que ellos recomiendan que tú uses. Y lo otro que vas a buscar va a ser por las palabras clave. Las vas a bajar. Solamente le das clic aquí donde dice Download Winning Keywords. Y ya la salvas en tu computadora. Como tú puedes ver, yo ya la tengo aquí. Yo ya la salvé. Entonces, no lo voy a hacer. Y lo que vas a hacer ahora es que si tú ves, esto está en inglés, pero nosotros lo queremos hacer en español. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a traducir. Y para traducirlo, lo único que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí donde dice Google Translate. Y aquí tú puedes traducir el documento o también puedes traducir el texto. Si tienes el documento, lo puedes descargar a tu computador y lo puedes subir. Y solamente lo subes de nuevo. Lo subes aquí a Google Translate y le pones Español. Y él te va a traducir el documento al español. Es así de sencillo. Lo mismo hace con las palabras claves. Yo ya lo hice. Como tú puedes ver, aquí tengo ya traducidas las palabras para la diabetes. Es muy, pero muy fácil. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos esos recursos de afiliados, es momento de que nosotros empecemos a crear nuestro... Se iría embudo de ventas para afiliados. Para eso vamos a ocupar una website. Porque la website nos va a dar autoridad. Pero no te preocupes. No tienes que gastar dinero. Te voy a enseñar cómo hacer una website gratis usando el poder de Google. Y muy, muy, pero muy sencilla, ¿cierto? Te voy a explicar cómo hacerlo. Ahora, para que puedas hacer tu website, lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí donde dice Google Sites. Es completamente gratis. Lo único que tienes que tener es una cuenta de Google. Le das clic aquí. Y aquí vas a tener diferentes opciones para crear tu website. Yo ya creé una, pero te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que vas a hacer es que le quieres dar a esta que dice restaurante. Le vas a dar donde dice restaurante y te va a abrir esta website. Pero antes de que la empieces a diseñar, lo que vamos a hacer es que tenemos que buscar contenido. Ahora, el contenido que nosotros vamos a buscar va a ser contenido muy específico para que ese contenido pueda realmente ayudar a las personas. No queremos irnos con el contenido más obvio, sino con el contenido más específico. Y para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir las palabras claves que descargamos de Clickbank y que traducimos con Google Translate. Y vamos a buscar por palabras claves que nosotros vamos a poner en Google que nos dé artículos. Ahora, esta técnica es mucho mejor que solamente irnos directamente a Google y poner diabetes porque nos va a dar respuestas muy generales. Aquí vamos a tener un contenido más profundo. Y yo ya hice todo esto. Y el contenido que yo encontré, déjame te enseño. Esta fue la palabra que escribí. Yo encontré esta, remedios naturales para el azúcar en la sangre. Entonces, lo que hice fue que me fui a Google, copié la palabra clave, me fui a Google, le puse la palabra clave y encontré esta de aquí. Una vez que le puse la palabra clave, tú lo que puedes hacer es borrar una letra y te va a aparecer otras sugerencias. Y como tú puedes ver, encontré esta, remedios naturales para reducir el azúcar en la sangre. También encontré esta, remedios caseros para bajar el azúcar de inmediato. Entonces, yo leí clic a esa palabra clave y me llevó a esta website. En esta website, yo puedo encontrar un artículo de remedios o recetas naturales que las personas pueden utilizar para bajar el azúcar en la sangre si ellos tienen diabetes. Entonces, realmente ese es un buen contenido de valor. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es que queremos copiar todo este contenido y pegarlo en nuestra website de Google y que se vea muy profesionalmente y poner nuestro enlace de afiliados estratégicamente. Y te voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, para poder crear nuestra website de Google, una vez que ya decidimos qué contenido usar, nos vamos de nuevo aquí a las páginas de Google y aquí vas a escoger, como te dije, escoges el temple que es de restaurante y te vas a ir aquí a tu mano izquierda y vas a escoger esta que dice themes. Y el theme que vas a escoger va a ser esta que dice impression y este es el theme que vas a escoger para tu página web. Todo esto es completamente gratis y te voy a enseñar cómo diseñar tu website rápidamente. No ocupamos estas dos páginas de aquí. Si no las ocupamos, es muy fácil. Lo único que hacemos, nos vamos de nuestra mano izquierda y le aprietas aquí donde dice peyes y lo que vas a hacer es que vienes y le das clic aquí y borras la página. También no ocupamos un menú. Eso no es necesario para esto. Entonces vienes y lo borras. Solamente nos vamos a quedar con el home y con la contactas. Y esta es la manera que lo hago. Este va a ser el título y el título que queremos utilizar es el título que nosotros encontramos en la página que vamos a utilizar para crear nuestro contenido de valor. Ahora, tú puedes copiar el contenido directamente de esta página y ponerla en tu página web si quieres. Pero yo te recomiendo que lo modifiques un poquito. Para propósito de este tutorial, yo lo voy a hacer como dice copy and paste, copiar y pegar para que este tutorial no dure mucho tiempo. Entonces me voy a ir con el título y como tú puedes ver, este es el título. Le voy a dar para atrás aquí en Google y voy a copiar esto. Conozca 8 remedios para bajar el azúcar en la sangre. Pero como yo quiero promocionar este producto de afiliado, le voy a poner 9 y voy a usar el producto de afiliado como el número 9. Vas a ver cómo lo voy a hacer. Me regreso aquí a la página de Google. Le quito esto de aquí. Y le voy a poner rápidamente. Y ahora lo que voy a hacer es aquí donde dice title. Solamente lo subrayamos o como le llames en español, no estoy seguro. Y le pones bold para que se vea mejor. Y aquí tienes ya el título. Ahora, esta website se ve muy bien. La razón por la cual se ve así un poco rara es porque esas son las dimensiones en las que yo estoy recordando este tutorial. Pero te voy a enseñar cómo se ve al puro final para que tú veas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir diseñando. Tú no ocupas esta parte. La puedes borrar. También ocupas esto. Lo quitas. Esta sección no lo ocupas. La puedes quitar. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a poner una fotografía. Y para obtener una fotografía lo que podemos utilizar es que podemos utilizar lo que es el Google Image. Y lo que estamos buscando son por remedios caseros para y lo que andamos buscando andamos buscando por una foto que se vea muy pero muy profesional. Si no encuentras una foto que se vea muy pero muy profesional en Google lo que puedes utilizar es que puedes utilizar Shadow Stock. Y como tú puedes ver encontramos esta. Se ve muy bien. Vamos a utilizar esta para nuestra página web. Ahora las fotografías de Shadow Stock normalmente cuestan dinero para te voy a enseñar un truco. Lo que quieres hacer es que quieres copiar Copy Link Address. Quieres copiar el enlace de la imagen y te vas a ir a esta website que se llama NoHat. NoHat. Así sí. Como te dije voy a dejar todos los enlaces a todas estas páginas web y recursos en las notas de este video las cuales puedes descargar en la parte de la descripción. Si tienes alguna pregunta me puedes contactar a través de Instagram y también voy a dejar un enlace al método que yo y mis estudiantes estamos utilizando para ganar de 350, 700 dólares diarios. Pero ahora para que tú puedas utilizar fotografías de Charo Stock por gratis te vas a ir a esta website que se llama NoHat.cc y aquí le vas a dar donde dice VIP. Donde dice VIP Tool le das y te va a aparecer esta opción. Aquí vas a poner el enlace de la imagen que obtuviste de Charo Stock por solamente darle el right click y le copias Copy Link Address y ahora aquí en NoHat.cc le das click to search le aprietas este botón que dice click to view results y como tú puedes ver aquí tienes la imagen. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo muy fácil. Lo que puedes hacer ahora es que vas a descargar la imagen la descargas save as a PNG imagen de recetas la guardas te vas a tu página de Google le das dos veces clic a la imagen te van a aparecer estos cuadritos de edición aprietas aquí donde dice Replace Image le pones Outflow y aquí subes la imagen y como tú puedes ver tú ya tienes una imagen muy profesional no ocupas esta parte de aquí te la puedes borrar tampoco ocupas esta parte la puedes borrar y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a crear nuestro contenido de valor el cual vamos a obtener de la otra website y lo que vamos a hacer primero es que vamos a copiar esta parte de aquí lo copias yo te recomiendo que lo copias y lo modifiques un poquito pero para propósito pero para propósito de este tutorial lo voy a hacer rápidamente lo copias y te vas a tu página de Google borras esto y lo pegas y ya ya empiezas a hacer tu contenido de valor ahora lo que quieres hacer también es irte aquí donde dice inserts y aquí donde dice layouts como puedes ver aquí inserts aquí puedes hacer layouts le das un layout y te va a aparecer un layout nuevo aquí puedes poner una imagen y aquí vas a escribir tu texto y te voy a enseñar cómo hacerlo para que tú te des una idea de cómo hacerlo y cómo tu página se va a empezar a ver muy pero muy bien ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar lo primero que ellos están recomendando también copias esto de aquí no te olvides y lo primero que ellos recomiendan es el té de saliva entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto el título número uno título té de saliva te vas a tu página de google aquí donde dice text aquí le cambias su headline a título y lo pones en bold y copias el contenido lo pegas y ahora lo que vamos a hacer también es que vamos a buscar una imagen de té de saliva para eso nos vamos a nuestro amigo google o también puedes hacer el truco de shadowstock si quieres pero vamos a hacerlo con google lo pegas y buscas por una fotografía que sea té de saliva digamos queremos utilizar esta fotografía se ve muy bien como tú puedes ver esta es la fotografía que vamos a utilizar ahora te voy a enseñar un truco nuevo le puedes dar right click y puedes y puedes copiar el image el image address no creo que se pueda ver pero lo que vas a hacer es que le aprietan donde dice copy image address le copias la dirección del image y te vas a las páginas de google y en la página de google aprietas aquí el signo plus y le das select image y aquí le pones by url y aquí lo pegas y le aprietas aquí que dice insert image y como tú puedes ver ya tenemos el image directamente en nuestra página de google sin necesidad que nosotros tengamos que descargar nuestra computadora o nuestro celular lo podemos hacer directamente ahora lo que hay que hacer es que hay que subir esto de aquí aquí a donde está el text y para eso es muy fácil lo único que vas a hacer es que lo aprietas aquí cuando veas esto estas flechas que aparecen y lo subes y lo pegas y como tú puedes ver ya lo tenemos pegado ahora ahora lo siguiente que queremos hacer es que queremos hacer esto para las recetas todas las recetas que nos están estamos obteniendo en la otra página entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a duplicar duplicamos la sección y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el contenido nos regresamos de nuevo a la página donde estamos obteniendo el contenido de valor copy nos vamos a nuestra página de google y lo pegamos lo cambiamos lo cambiamos de su headline a title y aquí le ponemos bold y ya tenemos nuestro título regresamos y copiamos las direcciones de cómo hay que hacer el té el té de car car queja o lo que sea lo pegamos le quitamos cualquier espacio innecesario y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir y vamos a copiar el título y nos vamos a ir a nuestro amigo google y vamos a poner aquí té de carteja y vamos a buscar por una foto que se vea bien esta se ve muy bien copias el image address te vas de nuevo a tu página de google y aquí donde dice replace image pones select image by url pegas el URL de la imagen insert image y ya tienes la número 2 como tú puedes ver esto se está viendo muy pero muy bien ahora voy a hacer un tercero para que agarres la idea ahora sí y también te voy a enseñar cómo cambiar de posiciones para que se vea aún mejor le das de nuevo aquí duplicate section y ahora lo que vas a hacer es que quieres cambiar esto aquí y ya pusiste ahora la imagen va a parecer a tu mano derecha y al texto a tu mano izquierda y nos vamos de nuevo a la página donde estamos obteniendo el contenido y vamos a hacer la siguiente que va a ser té de pata de vaca modificas el título título bold perfecto copias el contenido o las direcciones y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una fotografía de té de pata de vaca y vamos a utilizar esta vez esta imagen copias el image address te vas a tu página de google le haces aquí donde dice replace image select image by URL y lo pegas insert image y ya tienes la imagen siguiente ahora otra cosa que queremos hacer es que ya voy a empezar a poner las llamadas a las acciones no voy a hacer esto para los ocho restantes porque yo ya lo hice ya tengo la página diseñada y te voy a dejar el enlace para que tú la puedas ver pero con esto tú ya tienes la idea entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar esta sección y me voy a llevar esta sección arriba y lo que voy a poner arriba va a ser un textbox y ahora lo que voy a poner va a ser una llamada a la acción y para eso me voy a ir aquí no voy a agarrar cualquier llamada a la acción sino voy a llamar una llamada a la acción que sea como diría yo muy pero muy buena y para eso es muy sencillo nos vamos a ir aquí a nuestro producto que estamos promocionando en Hotmark y si queremos nosotros podemos oír todo el video podemos escuchar el video y normalmente en el video ellos dicen las llamadas a las acciones que están funcionando mejor para que la gente tome acción y compren el producto o también puedes apretar aquí que dice que prefieres leerlo y queremos ver cuál es la llamada a la acción que ellos están utilizando como tú puedes ver en el título aquí está la llamada a la acción como tú puedes ver más de 17 más de 17 mil personas se han olvidado de su diabetes con este método natural que se enfoca en la causa real del problema en otras palabras están promocionando un método natural el cual se enfoca realmente en el problema de la diabetes entonces ¿cómo podemos escribir esto? podemos escribirlo déjame ver método natural se enfoca en el problema lo copiamos y nos vamos aquí y lo pegamos y lo podemos estirar un poquito que se vea bien y escribimos algo como esto número 9 te revelará el método natural que se enfoca en la causa real del que se enfoca en la causa real del problema voy a poner algo así como el número 9 te revelará el método natural que cura la diabetes esta va a ser mi llamada a la acción como tú puedes ver lo puse aquí arriba porque para las personas que no tienen mucho tiempo y no quieren leer van a ver que el número 9 les enseña eso les revela eso y se van a ir directamente al número 9 y el número 9 va a ser nuestro enlace de afiliados y para las personas que les gusta consumir el contenido de valor aquí tenemos todo el contenido que ellos pueden leer y después al puro final van a encontrar el método número 9 pero lo estoy mencionando varias veces ahora lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar de normal text a heading para que se vea mucho mejor y aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en el medio también vamos a hacer lo mismo con el título y ahora vamos a hacer el 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 número 9 y vamos a poner nuestro enlace de afiliados como ya te dije ya te expliqué cómo hacer todo esto esto lo tienes que hacer para todo el contenido que vas a estar dando para hacer el número 9 lo que vamos a hacer es que vamos a insertar texto y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cambiar a título y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí y claro lo que nosotros estamos promocionando es un programa que tiene un video sales video como le llaman en inglés o un video de ventas entonces lo vamos a llamar presentación y para eso vamos a hacer esta esta número 9 aquí le ponemos número 9 esta presentación gratuita te revelará el método natural que cura la diabetes y lo cambiamos a título aquí y lo ponemos en bold y ya lo tenemos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro enlace de afiliados y para eso lo que vamos a hacer es que aquí donde dice inserts nos vamos a ir y vamos a apretar esto que dice botón copiamos el título o copiamos esto de aquí le aprieta donde dice botón y aquí vamos a poner nuestro enlace de afiliados y enlace de afiliados es el que obtuvimos de hotmark y aquí lo copiamos y lo pegamos lo insertamos y lo que hacemos ahora es que lo vamos a estirar hasta que se vea bien y como tú puedes ver cuando ya estiro la página ya se ve bien entonces ya tenemos nuestro enlace de afiliados ahora lo que queremos hacer también es que nos queremos ir a google y queremos buscar por erros down png entonces vamos a buscar por unos erros para que todavía se note más y las personas puedan encontrar el botón para que le den clic nos vamos a image y busquemos los erros estos erros me gustan entonces yo ya los descargué y te voy a enseñar cómo ponerlos en tu website para ponerlos en tu website va a ser muy fácil te vas a ir de aquí donde dice insert y aquí le vas a dar en image upload y aquí lo subes y como tú puedes ver aquí ya los tienes y lo que vas a hacer ahora es que lo vas a subir y lo queremos bajar y ahora lo queremos poner aquí en el centro ya lo tenemos aquí en el centro ya tenemos los erros ya tenemos todo bien hecho ahora le vamos a dar los últimos retoques y para los últimos retoques claro no ocupamos no ocupamos esto y aquí abajo lo podemos quitar esto lo dejamos pero no ocupamos esto y aquí lo quitamos también quitamos esto y ya tenemos nuestra website de afiliados que se ve muy profesional ahora lo único que tenemos que hacer es que le vamos a cambiar aquí el nombre le das publish le pones aquí remedios naturales para remedios naturales nueve remedios naturales lo publicas y aquí ya tienes tu website como se ve se ve muy bien déjame y te enseño esta es la website que tú creaste es muy profesional y ahora una vez que las personas le den clic aquí a este botón los va a llevar a le van a dar clic a tu enlace de hotmark y aquí va a estar el programa de hotmark que estás promoviendo y como tú puedes ver aquí está la página de ventas ahora lo que vas a hacer es que vas a agarrar el url de tu website y lo vas a reemplazar y lo vas a pegar aquí donde te di todos las publicaciones que tienes que hacer todo ya está escrito para que tú lo utilices y lo vas a insertar aquí y vamos a leer para los administradores eliminen mi publicación si creen que no es ajustada para si no creen que sea ajustada bien para el grupo apropiada le vamos a quitar esto apropiada le ponemos apropiada tú puedes modificarlo si quieres para en primer lugar gracias por los muchos consejos que recibí de este grupo todos ustedes son geniales entonces también quería devolver algo de valor a la comunidad por eso lo voy a poner por eso también quiero quería devolver algo de valor a la comunidad últimamente estuve investigando mucho sobre remedios naturales para bajar el azúcar remedios naturales para bajar el azúcar en la sangre sangre y encontré datos y consejos muy interesantes sobre cómo hacerlo puedo quitar esto de aquí entonces publiqué en mi blog y lo publiqué en mi blog aquí le voy a cambiar esto voy a poner en mi blog explico déjame ver cómo lo hago espérame ok le voy a quitar esto en mi blog explico los mejores remedios naturales 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 para bajar el azúcar azúcar y también y también enseño enseño y también enseño las recetas al pie de la letra puede leerlo aquí pueden leer pueden leerlo aquí pueden leerlo aquí déjame saber qué les parece déjame saber qué les parece en la sección de comentarios y ya eso es todo como tú puedes ver es es muy pero muy fácil de hacer todos estos mensajes han sido escritos con psicología tú los puedes modificar para que se adapten a tu nicho o para que digan lo mismo pero diferentemente o si la autografía no es tan buena y tú la quieres modificar un poquito tú también lo puedes hacer tanto entonces ahora lo único que tienes que hacer es que vas a copiar el comentario lo copias y te vas a ir a facebook y claro tienes que estar aprobado en el grupo a mí a mí todavía no me han aprobado entonces vamos a buscar otro grupo y pretendamos que este es un grupo acerca de los para los diabéticos o acerca de recetas de diabetes y te voy a enseñar una vez que te aprueben lo que va a pasar es que tú vas a poder poner tu post y normalmente en muchos grupos los administradores tienen que leerlo primero entonces lo que vas a hacer es que vas a poner aquí tu post ya lo copias lo corriges un poquito ir o o on e par to aquí tenemos nuestro enlace de google lo que hacemos es que lo quitamos esto de aquí y lo que vamos a hacer es que vamos a poner una fotografía que se vea muy pero muy bien para eso aquí donde dice post vídeo foro aquí yo tengo la imagen de recetas naturales y le hago post y como tú puedes ver se ve muy bien si lo queremos corregir un poquito es de post para asegurarnos que tenga espacio un poco y aquí está como tú puedes ver algo muy pero muy profesional realmente escrito con psicología en mente y una vez que las personas le den clic aquí al enlace de mi blog para leerlo entonces si le das clic aquí al enlace de la página web aquí la puedes abrir y como tú puedes ver aquí está el blog ya escrito muy profesional claro tú lo vas a completar y aquí una vez que las personas le den clic aquí para ver la presentación los va a llevar directamente a la página de venta del producto y si compran nosotros ganamos dinero y si te gustaría utilizar la misma simple estrategia que mis estudiantes y yo estamos utilizando para ganar de 350 dólares a 700 dólares diarios sin necesidad de tener que hacer todo este trabajo entonces en la descripción de este vídeo voy a dejar un enlace si le das clic a ese enlace en la siguiente página te iré todo acerca de esta estrategia y si andas buscando por más maneras las cuales tú puedes utilizar para ganar dinero por internet al final de este vídeo dejé dos vídeos más cada vídeo te va a enseñar una manera diferente nueva y fácil que tú puedes utilizar para ganar dinero en internet este es carlos y te veré en el próximo vídeo no 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 no